Pues yo voy a contar la vivencia, la experiencia de esta propuesta inmersiva del artista Klin, basada en la obra del artista Klin, aquí en Matadero. Os lo contamos en unos momentos en Madrid Directo. Y Madrid tiene un nuevo centro de arte que explora las nuevas posibilidades entre el arte y el público, Rabaneda. Es el centro de experiencias inmersivas y ya vemos que te has metido dentro, pero dentro del todo. Bueno, voy a salir un poquito a la realidad para contarte. Venga, Francine, que te veo que te ha gustado. Ha visto el baño que me estaba dando, ¿no? Se trata de un viaje inmersivo. Está, espérate, que me rebota el sonido. Un viaje inmersivo, digo, basado en la obra de Gustav Klin. Fue muy famoso, sobre todo si echan después mano a internet, lo verán por el cuadro más famoso de la historia, junto con el de la Mona Lisa, que es el beso, uno de los más reproducidos. Miren qué maravilla. Es una realidad que pocas veces se ha visto. De hecho, es la segunda más grande de Europa en cuanto a espacios inmersivos de artes digitales. Y, de hecho, tenemos aquí a Marcos Cámaras aquí, que hablar bajito, porque hay mucha gente viviendo esta experiencia. Y tú ya te habías colocado, ¿no? Sí, está tranquilamente aquí disfrutando. Bueno, es increíble lo que se vive aquí, pero cuéntame qué hay detrás. A ver, porque estamos hablando de eso, ¿no? De una apuesta firme por las artes digitales. Sin duda, una apuesta de una inversión millonaria para un periodo de más de 10 años en el matadero y realmente convertir este centro en una referencia en toda Europa de lo que es artes digitales y experiencias inmersivas. Sí, señor. Oye, y Marcos, vemos a la gente aquí que se acomoda tranquilamente. Hay unos pubs, hay una música que va en sintonía y todo parte de la magia de los cuadros de Clean, ¿verdad? Exactamente. Tomando como base de partida su obra pictórica, elaboramos una serie de contenidos que, mediante la mejor tecnología y lo más novedoso, los ponemos a disposición del público para que realmente lo disfruten de la mejor manera posible. Emilio, dime. Claro, ¿cuánto tiempo dura esa inversión en este caso? ¿O no hay tiempo límite? El espectador puede estar ahí el tiempo que quiera. Sí, se trata de media hora en bucle que no termina nunca. Tú puedes quedarte aquí si quieres cuatro porque no lo has observado bien. Porque al haber cuatro paredes y la quinta, que es el propio suelo, ¿verdad? Mira, Jorge, el propio suelo, también con pinturas de Clean, pues no te da tiempo a mirar todo y de lo que se trata es de que estés relajado, de que no te estreses porque aquí madre e hija no se están estresando, se están relajando, supongo. Estamos encantadas. A ver, una palabra, una palabra muy rápida para resumir. Pues torrente de emociones. Torrente de emociones. ¿Y tu madre? Yo estoy alucinando. ¿Alucino? Estoy alucinando. Bueno, el padre de hecho está ahí ya, vamos, como la figura del pensador de Rodín, así. Increíble. Desde luego, es increíble, parece que hay que estar dentro de ello. ¿Qué bien lo ha definido al final? Pues eso, estamos dentro, inmersos. Vengan a verlo aquí en Matadero, Naves, Naves 16, Matadero. Hay cuatro salas, ¿eh? Apetece, apetece, ¿eh? Desde luego, claro. De ir más. Es el lado, de esa manera. De hecho, dentro. Bueno, me gusta mucho la idea. Bueno, y ya es un día socorrísimo.